Pipa de Chapopote se incendia en Lomas del Santuario. Subirá 19 centavos por kilo el gas LP a partir del domingo. Calentones españoles, un peligro latente. Nuevo titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Chihuahua, busca cercanía con la ciudadanía. Continúa Weather Channel con errores. Presenta Duarte reforma de pensiones a editorialistas. Protestan vendedores informales frente a Congreso. Asociación de Cronistas Deportivos renovará mesa directiva. Censuran imagen de Miley Cyrus por dibujarse un pene. Embaraza mujer a hombre y se casan en Argentina. Así colapsó el Estadio Mundialista. Para más información, visita el diario de Chihuahua.mx. Asociación de Cronistas Deportivos de la Corte de Comunión. ¡ seriously. Asociación de Cronistas Deportivos de la Corte de Comunión. ¡Gracias!